Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlob.tk Estamos con el mazo del suscriptor Muchas gracias a Miguel López por haber enviado este mazo Ha sido uno de los afortunados que ha conseguido acceder a esta sección Con un mazo muy original, es una Yeskai de voladoras, es una Yeskai Flyers de encantamientos Yeskai Flyers de encantamientos, super chula Y además, como muchos mazos de los que me enviáis, lleva visitación divina Porque me acabo de dar cuenta de que tengo el juego en inglés y va a ser mucho mejor ponerlo en español para entender mejor los textos Vale, como digo, es que es una mezcla de varios mazos, pero en el fondo creo que esto puede funcionar o que al menos puede ser bastante divertido Lleva muchas copias random, en plan de dos, tres, dos copias de muchas cartas, una y tal Pero parece interesante, parece interesante y por eso lo he seleccionado Realmente va a ser difícil que yo aporte mucho a este mazo tal como está diseñado Pero fijaos, vamos a ver, tiene una especie de orientación hacia los tokens ¿Por qué? Porque lleva visitación divina, eso ya te lo indica, ¿no? Y luego te empiezas a fijar y dices, claro, llevar Conte de la Gracia Solar Que pone tokens 2-2 con la habilidad de volar Perdón, de volar, sí, efectivamente, y les da vínculo y tal Aquí el problema es que cuando pones estos tokens se convierten en ángeles Dejan de ser pegasos y no van a tener vínculo y tal Pero bueno, ya digo, tampoco pasa nada porque son 4-4, vuelan vigilancia, ¿no? No le vamos a poner muchas pegas Luego también pone tokens la alianza improbable Cuando robas tu segunda carta en un mismo turno Robas carta, descartas carta Y cuando robas tu segunda carta O sea, es decir, cuando robas tu segunda carta Pones un token o uno Y además puedes pagar 6 para hacer robar carta, descartar carta Y de tal manera activar su habilidad No lleva mucho más de robar cartas Ese es el problema, ¿no? De este mazo Lleva aquí un par de Teferis Que te pueden dar una carta extra en un mismo turno Los Bastagos Reales también un par de copias de Bastagos Reales También hacen lo mismo Tres copias de Aburio del Mar Bueno, sí que hay algunas formas, la propia perspicacia asombrosa ¿Veis? Para robar cartas extra Una carta que mola mucho en los mazos de voladoras Bueno, optar también sirve para eso Y luego alguna criatura voladora más Como por ejemplo los Marlinos Espectrales Que también roban cartas La Emisora del Silencio Que es muy buena contra ciertos mazos Impide las habilidades de entrar en juego de las criaturas O de morir, ¿vale? También Y el Águila Empiria para topar a todas tus voladoras Que todas tus criaturas son voladoras Todas, excepto los tokens 1-1 que pongas con Alba de Esperanza Pero bueno, tampoco le vamos a poner pegas a esta carta Porque es bastante tocha Combinada con Visitación Divina De removal, muy poquito Únicamente tres copias No, cuatro copias, perdón De Luz del Destierro Y luego ya, pues a rezar, ¿no? Si te juegan algún tipo de amenaza o cualquier cosa Claro, no se puede permitir llevar iras Porque, o sea, cualquier tipo de efecto ira de Dios Porque es un mazo de criaturas Claro, te matarías tus propias criaturas Entonces por eso no lleva ningún tipo de hechizo de removal masivo Lo que sí que es cierto es que, claro Lleva muchos encantamientos Porque las alianzas improbables son encantamientos Alba de Esperanza es encantamiento Augurio del Mar Luz del Destierro Para disparar la habilidad del Arconte Bueno, no sé, la verdad es que el mazo Tiene pinta de que como mínimo va a ser divertido Contra Monorred Contra Monorred quizás no vaya tan mal, ¿no? Porque tiene, si os fijáis Tiene una curva de mana muy baja Tiene una curva muy baja Acaba en el coste 5 Pero vamos, un par de copias de cartas de coste 5 Realmente es todo hechizos de coste 2 y 3, ¿no? Y muchos de ellos son de ganar vidas De tempo Removal Tiene buena pinta Yo creo que vamos a probarlo Bueno, voy a hacer como siempre Os dejo en la descripción del vídeo justo debajo El listado completo del mazo Exportable a Magic Arena Para que lo podáis jugar y probar Y ya digo No sé, quizás yo lo orientaría un poquito más a control Es decir Le quitaría todas las criaturas pequeñas Las águilas de Empiria Las emisadas de silencio Marinor espectral Y metería Clarín en el sordecedor ¿Vale? Porque el Clarín Este es el toque de matar los tokens del Pegaso Del Arconte Los tokens de Pegaso Pero no mata al propio Arconte También te mata los tokens de la vencia improbable Pero Si Si llevas Clarín Siempre vas a jugar con inteligencia ¿Sabes? Si tienes un Clarín Y el otro tiene bichos No juegas tus bichos No juegas el Arconte No pones tokens No juegas esto Pero claro No puedes llevar Clarín Llevando águilas Empirias Emisadas de silencio Marinor espectral Pero ya se convierte en un mazo demasiado de control ¿No? Y tampoco es la idea Supongo del mazo Ya digo Es un mazo que creo que si lo toco mucho Me lo voy a cargar bastante Lo que vamos a hacer es jugarlo Vamos a probarlo Y a ver qué tal Ya digo Tiene buena pinta Vamos a jugarlo por aquí En partida anistosa El mazo de Miguel López Y vayamos a ello Ya digo Lo que ha hecho de menos Quizás sea un poquito más de Remóbal ¿Qué os parece el augurio rojo? El augurio No me acuerdo como se llama El augurio de la forja Puede ser El encantamiento Cuando entra en juego Hace dos daños a cualquier objetivo Que tiene sinergia con Con el Arconte Porque también pones tokens Y es un encantamiento Que luego puedes sacrificar Para ganar adivinar Vale ¿Veis esta mano? ¿Qué? Si te sale agro No tienes muchas opciones Vamos a tocar madera Que no salga agro Supongo Vale Grull Bueno Grull Puede ser Puede ser una Grull de aventuras O puede ser una Temur de aventuras Vale Es Temur de aventuras Mucha ventaja de cartas Podemos poner en juego Ya la Alba de Esperanza Aunque la Alianza Improbable Puede molar bastante Vamos a jugar la Alianza Improbable De este turno Lo digo porque En el siguiente turno Vamos a hacer Águila Empiria Águila Empiria Arconte de la Gracia Solar Si conseguimos robar Si robamos un Octario Y conseguimos robar Una segunda carta En el mismo turno Estos tokens 1-1 Van a ser 2-2 O 3-3 Lo cual puede molar bastante Voy a intentar no perder Tantas vidas Así que vamos a jugar Tierra Y Águila Empiria Y ojo Porque él ya tiene el combo Es decir No el combo Pero él tiene ya aquí Un montón de ventaja De cartas Que nosotros no tenemos Tiene el posadero De extremo duro Que roba cartas Siempre que juega Creatura con aventura Y tiene el trébol Que duplica las aventuras Entonces Es lo que se va a decir Estamos en un punto En el cual Es muy fácil Que con gigantes Aplastagüesos O ladronzuelos atrevidos Nos vaya fastidiando Bastante Aquí está bien Que haya decidido Jugar eso así De esa manera Aquí él tiene Muchísima ventaja De cartas También por otro lado Ojo Voy a pagar dos vidillas Si no nos mata El arconte Si no nos mata El arconte El siguiente turno Podemos hacer Alba de esperanza Más Águila Empiria Y pondremos tokens 2-2 Que serán 3-3 Wow Wow Dos cartas Va a robar ahora Nos sube la mano El arconte Y la ganancia Improbable Bajamos a 11 Pero no estamos Tan mal Yo creo Voy a jugar De nuevo El arconte Vamos a jugar Tierra girada Y el siguiente turno Podemos jugar Dos encantamientos Alba Más alianza O luz del destierro O a lo mejor Aquí la Empiria Más luz del destierro Le está robando Infinitas cartas O sea Ha salido muy bruto Y nosotros Ya digo Como no tenemos Ningún tipo de respuesta A lo que le haga Vale Esto está guay Porque esto Para ese mazo Para la Temur De aventuras El vínculo de florecimiento Es como una especie De pérdida de tiempo ¿No? Vale Esto es lo que significa Esto lo que significa Es que nos ha dado Un poquitito De vía libre Para hacer lo que queramos ¿Y qué es lo que queremos? Nos bloquea aquí Al arconte Yo creo que esto puede molar ¿Cuánto mana tiene? Tiene 6 Lo digo para que Si copia esto Y pon Pfff Pondría 6 tokens De oso Serían muchos tokens De oso A lo mejor Si le quitamos El trébol De la buena suerte Y impedimos Que siga duplicando Sus hechizos No sé si es lo mejor La verdad Pero bueno Vamos a hacerlo De esta manera Y el siguiente turno Podemos jugar Doble hechizo Ojo que el siguiente turno Él también juega Un lado no solo atrevido Y tendrá doble block Pero ese doble block Solamente bloquea 4 de daño Así que tampoco pasa nada Alba de esperanza Ojo es que Claro Necesitaríamos muchísimo mana Para poder Jugar alba de esperanza Robar cartas Cuando ganemos vida Entonces mi plan Lo ha jugado como criatura Simplemente para robar Dos cartas Es que tiene cartas infinitas No hay una ventaja De cartas Nos la ha montado Con el Posado de extremo duro De todas maneras O sea No creo que podamos ganar Le digo por la tremendísima Ventaja de cartas Que ha obtenido con los posaderos Por eso veis Esta partida Si hubiésemos tenido clarín La habríamos matado Los dos posaderos Y el gigante Y la cosa estaría mucho más Hacia a nuestro A nuestro favor Digamos Por eso La idea de las águilas Empirias Si se entiende Y es buena Uff Tres posaderos Madre mía Es buena idea Y se entiende Madre mía Que absurdo Y se entiende La idea de las águilas Empirias Y está guay Que estas criaturas Crezcan Que estas voladoras O los tokens De De 4-4 Ángel volador Que puede poner El mazo En juego Ojo Como se ha girado entero No puedo jugar esto Como criatura Ahora Entonces ¿Creéis que puede tener Algún tipo de truco Y matarnos? Vamos a jugar esto Vale Vamos a jugar esto Y vamos a robar carta Con alba de esperanza Y vamos a poner Un token Con arenza improbable Habría molado Todo esto Con visitación divina Amigo Tenía Tenía un ladrón Zoro en mano Buah Eso nos ha crujido Eso nos ha Nos va a salir Muy caro Aquí nos ha partido Por la mitad No vamos a atacar Vamos a quedarnos bloqueando Nos ha fastidiado mucho Ese ladronzuelo Porque habríamos podido Atacar Con vínculo vital Con el propio Agarconte Ahora un Kromlitz Más ventaja de cartas Yo creo que Él ya no necesita Más ventaja de cartas Yo creo que Lo que necesita Es ganar la partida Por si acaso Por lo que pueda pasar Porque Sigue jugando Criaturas blockadoras Joder Qué rabia Y sigue robando ¿Se morirá por mazo? No Yo creo que nos matará Antes de morirse Por mazo El problema Que ya tiene muchos De estos Dos Y tiene mucho daño Con ellos Si bloquea Nuestras voladoras Eso es lo que Lo que me está Preocupando bastante Claro La idea En el turno anterior Era haber ganado vidas Robado carta Y haber puesto token Con esto Un ataque Que nos podríamos Comer Sin mucho estrés Realmente O sea Podríamos bloquearlo Pero Un buen robo También este Vamos a for El arconte Esperemos que Bueno Tiene un solo mana rojo Así que digamos Como que tenemos Vía libre Ahora mismo Voy a pagar aquí Dos vidillas Voy a jugar esto Para poner token Me podría haber esperado Su turno Ahora que lo pienso Otro arconte Puede molar ¿No? Vale Es cierto que nos va a hacer Doble block Y nos va a matar Uno de los dos Pegasos Pero ganamos Algunas vidillas Lo vamos a Lo vamos a agradecer Y robaremos carta Igualmente Me podría esperar A hacer esto En su turno Pero tampoco Habría cambiado Mucho la cosa Venga Robamos cartita Ahí está La visitación divina Tenemos dos Y tres cinco Y tres ocho De mana Si robamos Tierra Podemos hacer arconte Más visitación divina Él sigue robando Hasta que se quede Sin mazo Ya digo que Es que Ya con un trébol De la más De cualquier hechizo Que juegue Se va a duplicar Y va a ser muy bruto Vale Busca tierras Pero solamente Quedan tres de mana A lo mejor Al final La acaba liando Por habernos dejado Jugar tanto Él Ya digo En lugar de haber jugado Todo el rato Roba cartas Roba cartas Lo que tiene aquí Es una locura O sea Vale Nos sube un arconte Y la águila Empiria Pero ha vuelto A hacer un poco Lo de antes Que es girarse entero De nuevo ¿No? Vale Ataca todo Con criaturillas Pequeñas Vale Pues un bloqueito Se morirá por mazo Damos que se mora Por mazo Es que dudo mucho Que se vaya a llegar A morir por mazo ¿No? Bueno Vamos a bloquear Vamos a intentar Que se mora por mazo Venga va Vamos a bloquear ahí Nada más Y nos comemos 4, 3, 7 Y 1, 8 Bajamos a 7 Vale Pero nosotros En el siguiente taque Ganamos unas cuantas vidas Ahí va Me había olvidado De la habilidad De la intrusa rubita Recupera un trébol De la buena suerte Bueno Son más cartas Que va a robar No sé yo si Se la está jugando Un poquitito Quizás Voy a jugar Águila Empiria Es que es demasiado importante No jugarla Como para no jugarla Por la cantidad de vidas Que nos da Atacamos para ganar 9 vidas Volveremos a subir a 16 Lo que pasa es que A ver Él tiene más ladronzuelos Entonces Con 2 Nos va a subir todos Los permanentes a la mano No nos queda maná Para robar más cartas Veis al final Aquí nos falta maná No creo que vaya A suicidarse Me parece a mí Que deberíamos conceder Y jugar rápidamente Otra partida Porque Es el problema Con esta partida Con un clarín O algo de removal Algo más De removal Veis Es que eso Nos sube toda la mano Nos ataca y nos mata Es que nos sube toda la mano Con ladronzuelo Y dobe trébol Vamos a jugar la siguiente Porque esta partida No la vamos a poder ganar Ha obtenido una ventaja De cartas bestial Le hemos dejado Ya digo Es que le hemos dejado Es como que le falta Algo de disrupción Vamos a ver otra partida más Ha habido un momento Que pensaba que a lo mejor Si Si él no nos hacía nada Pues podríamos Sobre extender la mesa De Pegasus Y ganar Y haber ganado la partida Pero era muy complicado Está todo el metajuego Plagado de De Azorius de control Desde que ganó el mundial ¿Verdad? Son todo monorreds Y Azorius de control Es que estoy viendo justo El tracker Aunque vosotros no veis el tracker Porque no se sobreimpresiona En No captura Digamos El OBS Que es el programa que utilizo Para grabar el juego Me estaban saliendo estadísticas De los mazos más jugados Y es que es súper cantoso Bueno No está mal ¿No? Nos falta el mana blanco Nos falta el mana blanco Pero bueno Una salida de marinero espectral Tercer turno Vastagos reales Robamos y descartamos No está mal Voy a dejar que adivine Y luego jugamos el marinero espectral Para que tenga menos información Ha dejado la carta arriba Pues Me sigue faltando el mana blanco Cynic Estas son muy buenas noticias Creo que es mejor Los Vastagos reales Ahora Que Que el Teferi Voy a jugar llanura Por si robamos una segunda llanura Para poder jugar al Arconte A ver si tiene counter No me lo esperaba Sinceramente Pero bueno No es tan importante Los Vastagos reales En esta situación de partida Que tenemos ahora mismo Y si hubiese jugado el Teferi Me lo habré contra esta Pero que es mejor el Teferi Viendo que lleva counters Bueno Que creéis Teferi o Alianza Creo que vamos a probar Con el Teferi A ver si no tiene un segundo counter Me extrañaría que te vayas Siendo Cynic Bueno Aún no hemos visto el tercer color Bueno Si es que hay un tercer color Puede ser rojo esto Y vamos a saber enseguida Rojo Si es una Temur Una Temur reclamación No Que es esto Una Temur Con degollador salobre Pues ahora vamos a subir a la mano Es que Si subo Si hago el más uno al Teferi Lo subo a cinco El ataca al Teferi Lo baja a tres Estoy en la misma situación O peor Aunque mira Justo nos hemos robado un Teferi Y quería activar la Alianza Improbable Pero bueno No ha sido posible Vale Esto está mejor Esto pinta bien Nos falta una tierra Nos falta una tierra Para tener cinco Y hacer Teferi Más Alianza Improbable Vamos a atacar Ojo Este marinero espectral Que va a ganar la partida El solito No tengas disputa mística Por favor Vale Lo voy a subir Y a lo que juegue Se lo subimos a la mano Con Alianza Improbable En mesa Robamos carta extra Y ponemos un token En un nuevo volador Veréis Este mazo por ejemplo Al no ser un mazo super agro Nos da tiempo De hacerlo un poco Lo que queramos Y aquí Pues eso Es distinta la partida Eso sí Nos está faltando El segundo mana blanco Y lo estoy echando Mucho mucho de menos Aquí el truco es el siguiente Hacemos Teferi Y luego Ahora jugará el degollador En respuesta No nos lo ha ionizado Que rabia Bueno Si robamos el segundo mana blanco Estaremos bastante bien posicionados ¿De acuerdo? Porque haremos el conté De la gracia solar Y luego luz de destierro Voy a atacar primero Podría haber jugado El ladroncelo Para bloquear Lo cual me indica Que Lo mismo tiene algo Pero bueno Vamos a jugar otro Vamos a jugar el arconte Que está Muestra no tenemos otro en mano Así que tampoco pasa nada Si nos lo contraré esta Pues es una especie De Temur Flash ¿No? Una Temur Flash Estamos acostumbrados A la Semic Flash Azul-verde Así que esto es un poco Novedoso ¿No? Lleva el rojo Como mínimo Para chispas Ah mira Un aplacar Lo podemos pagar Y un segundo counter Segundo aplacar Bueno Es un 2x1 en el fondo Tampoco Tampoco está tan mal la cosa Vale Bien Voy a volver a atacar A ver si se gira Tenemos 6 de mana Toquemos madera Debería entrar esta vez Salvo que sea el mazo Venga ya El mazo del millón de counters ¿Qué queréis que os diga? Nos ha contrarrestado Todo lo que hemos jugado Al haber hecho doble aplacar El turno anterior Parecía que lo mismo Ya no tenía más counters Pero mira Sí Esto está guay Voy a jugar aquí La Empiria Antes de atacar incluso No me la contrarestes También por favor Lo digo Juego la guía de la Empiria Para que esto pegue 2 Simplemente Y si bloquea Pues bloquea Es decir Si juega el ladrón Zoratrevido Y me bloquea Que no me extendería Nada que lo hiciese Primero el degollador Correcto Y luego el El ladrón Zoratrevido No bloqueas Huele a otro counter Huele a otro counter Venga Agüero del mar ¿Me deja robar La segunda carta del turno? Sí Ponemos un token 1-1 Que va a ser 2-2 Uh Y Ah ¿Nos quedamos Esa visitación divina? O intentamos buscar Ventaja de cartas Robando con el marinero Y poniendo más tokens Que le voy a tirar para abajo Porque vamos a jugar La baza de robar cartas Con el marinero espectral Saber robar cartas Con el marinero espectral Poner tokens Con la alianza improbable Y Tenemos removal Y ya digo He tirado la vista De centina para abajo 3-2 5-2 7-2 Porque no me daría Para todo No podríamos poner token Tardaría dos turnos En hacerlo ¿Vale? Y es que esta partida No va a durar dos turnos más Está muy cerca De acabarse El pega de 10 Pero tiene solo un lado Alonzo atrevido en mano Vamos a bloquear al bicho Que crece Y así nos aseguramos Que no nos mata tan rápido Vamos a pillar esta islita Problema Va a jugar esto Y nos va a bloquear Cualquiera de los dos bichos Entonces Sabemos que no tiene counter Vamos a robar antes de nada Uff 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 Que rabia Cuatro de mana Lo digo porque Podríamos poner la perspicacia Sobre el águila empiria Ganar vidas Robar carta extra Nada Pero no podemos hacer eso Que pena Hay que matar este lobo Hay que matar el lobo Y aguantar aquí Ojo La perspicacia asombrosa Puede ser clave La copia random De perspicacia asombrosa Que lleva el mazo No voy a atacar Porque ya digo Tiene el bloqueo fácil Y la ventaja de cartas El maniero espectral Puede ser clave Lo malo Ahora Adivina Puede buscarse otro counter Pero bueno Un counter ya Tenemos la mesa más o menos controlada Podemos robar cartas Y poner tokens No ha adivinado Ha preferido jugar el ladronzuelo Vale Hemos ganado No debería haber jugado la tierra Cerber se lo ha dejado en mano Porque fijaos Ya esto está ganado Está ganado porque Puedo poner la perspicacia asombrosa Sobre el águila empire Y atacar De hecho Lo voy a hacer antes de nada Aguanta 4 A lo mejor concede incluso Después de esto No, todavía no Vamos a atacar Tenemos 2 Y 3, 5 Y 1, 6 Lo que quiero decir Es que no nos da Para hacer luz del destierro Más robar cartas Del marinero espectral No me he fijado Que es lo que ha hecho Adivinar Vale 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 Ahora ya si nos da ¿Queremos gastar Esta luz del destierro? Es la pregunta La voy a gastar Quizás sea un poco tontería Pero la voy a gastar En su criatura voladora Y es muy difícil Que nos pueda remontar Esta partida Efectivamente Ya robábamos cartas Del marinero espectral Y Wow Wow Pues a ver Hemos ganado A un mazo Temur flash No es lo habitual Generalmente Los mazos que conocemos Son la Simic flash O sea azul verde O Ya hace mucho tiempo Que no se ve Pero había una Izet flash Que también se jugaba bastante Y que no era nada mala Yo creo que era un poquito Peor que la Simic flash Porque no tenía el lobo Ni las místicas crestadas Y eso lo hacía un poquillo peor La roja azul Pero igualmente era jugable Y esta es la mezcla De las dos A ver No es la primera vez En mi vida Que veo una Temur flash Pero De hecho aquí en el canal Había alguien que la jugaba Y le iba bastante bien con ello Ya no me acuerdo Quién era exactamente Pero alguien Me lo comentaba Y yo creo que llegué a ver su mazo O jugué contra él alguna vez O lo que sea Algún jugando con drugos Alguna noche Bueno El mazo me ha gustado muchísimo Así que Yo que sé No nos queda más que felicitarle Ya digo Yo no he querido modificarlo No he querido retoquetearlo Y Bueno Pues aquí tenemos Enhorabuena a Miguel López Por el mazo que ha montado Creo que está bastante bien Y después de ver Esta segunda partida Ahora no se ha salido De las emisarias El silencio Después de esta segunda partida Lo veo ya con otros ojos Pero Ya digo A lo mejor La visitación de Vitimina Es demasiado pretenciosa No crees que ya ganas Es que yo lo que he visto Es que Con los cuatro arcontes Las águilas empirias Las alianzas improbables Y Las emisarias O sea Es decir Necesitas también esto Que además de Dos doses O tres tres es voladores Sean además Cuatro es cuatro Vigilancia Aporta algo especialmente importante Además te quita El vínculo vital Del arconte Porque dejan de ser pegasos Y es un coste muy alto Y tal Entonces quizás Quizás Al final Yo hace un rato decía No, quitas las criaturas Si metes clarín Ya no He cambiado de idea Quitas las visitaciones divinas Quitas Me ha gustado La perspicacia asombrosa Ojo, eh Quitas los albas de esperanza Es que son muy lentos Y ponento que es uno a uno Que no vuelan Pierde sinergia al mazo Yo intentaría orientarlo más Me ha gustado la idea De las águilas empíreas Con arcontes Con las alanzas improbables Quizás los vástagos reales Podrías quitarlos Y meter más perspicacia asombrosa Me ha gustado mucho Y tiene mucha sinergia en este mazo Con las marinos espectrales Emisales del silencio Perspicacia asombrosa Puede tener bastante lógica Y bastante sinergia Quizás se podrían quitar los vástagos Los dos vástagos La visitación divina ¿Cuántas tierras lleva esto? 24 tierras Podrías dejarlo en 23 Incluso 22 Porque ya es mucha manipulación De biblioteca Quitaría los octar Para meter 4 augurio del mar Y quizás el augurio rojo ¿No? El augurio rojo Es encantamiento Es un removal rápido O sea Es peor que un gigante aplastabuesos Pero en este mazo Quizás sea incluso mejor Lo propondría ¿Vale? O sea No quiero retocar el mazo Lo voy a dejar como está Porque me gusta bastante La verdad Me he divertido mucho con él Y ya digo Solamente quería dar algunas ideas De cosas que podríamos cambiar Mejorar o lo que sea Y bueno pues nada Muchas gracias a Miguel López Por haber enviado su mazo Enhorabuena por la creación Mola bastante Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego